¡Muy buenas a todos chicos! Soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager con esta tercera temporada que, bueno, pues dependiendo de la carrera, terminamos mejor o peor. Pero sí es verdad que en este capítulo vamos a demostrar qué es lo que pasa cuando tenemos altos negativos, ¿vale? Vamos a verlo, simplemente vamos a verlo. Vamos a mirar lo primero de todo el equipo de Boxer. Que solamente tenemos este cambio, 11-8. 11-9-11, me parece correcto. Aquí, hay gente por la que contratar que este no. 4-10-2, no está dentro de los límites que nosotros queremos. 4-2-5, no está dentro de los límites que nosotros queremos. Este es que me da coraje. Este sí, estos dos están muy bien. Estos dos están muy bien, pero este no. Este yo creo que lo vamos a rechazar y vamos a esperar un poco más. Correo, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Eh... Ozu, tatatata, esto no tiene nada que ver. 12 horas para reparar el coche. Una entrevista. Aceptamos la entrevista. Dice... de Alex Roger ha dicho a los periodistas de Mérida que es cierto, sí, vamos a decir que sí porque siempre es bueno tener a gente Alex Roger, este es que tiene la misma pinta que otro también bueno, tampoco me voy a matar, ¿sabes? por conseguirlo no me voy a matar por conseguirlo, pero sí es verdad que vamos a coger está en favorito, vale, perfecto, sin ningún problema, ¿qué más? correo, revisión del equipo de Boxer, no tuvimos errores y carrera emocionante vamos a terminar de reparar el coche y ¿qué es lo que pasa? que es que ya tenemos un coche 100% con Petit Chief prácticamente, ¿no? falta esto y falta esto entonces ya en la próxima carrera ya tenemos los dos coches al 100% pero el problema está, a ver el problema está en que aquí hay alguien que me ha escrito coche reparado, vale, sí, esto ya lo sabíamos nosotros que creíamos que haríamos fabricar ¿podremos fabricar? a pesar de sí, parece ser que sí podemos seguir pues vamos a fabricar, ¿eh? si nos lo permiten mira, ya el dinero ya da lo mismo vamos a caer en un pozo sin fondo, tío bueno, pero ya está ¿qué le vamos a hacer? qué bueno, qué bueno estos seis puntillos de bronce esos seis puntillos de verdad qué bien sientan le sientan a Anthony bueno, venga vamos a continuar ya sabemos que el coche ya el coche vamos a ir por donde vamos a poder ir ¿vale? votación para lo de los puntos no nueva votación ya sabemos que vamos, vamos a ir en contra sí o sí ¿vale? con dos votos dos votos sí, dos votos vayamos a poderes o con uno es que no lo sé si pues me joder no lo sé en contra con un voto ¿vale? yo creo yo creo que deberíamos de ir todos en contra si sale a favor tío no creo que mi voto sea decisivo que huele a más que va a salir pues menos mal que haya quitado solamente un voto ¿sabes? porque no hubiésemos salvado esto ni de coña entonces se supone que ya en la próxima temporada solamente van a puntuar los 6 mejores esto es una mierda esto es una mierda madre mía madre mía tío bueno vamos a continuar diseño finalizado si el dinero no es ningún problema yo creo que nos vamos a meter con todo a ver correo se ha completado el trabajo de rendimiento informe de los ojeadores informe de los ojeadores fábrica ha terminado ¿no? vale perfecto nos vamos a ir aquí a los ojeadores vamos a ver estos últimos contactar piloto dice que no está interesada normal es bastante buena frida no está interesada y huadón huadón si está interesado porque no tiene ningún ningún equipo pero es es interesante es interesante porque realmente puede mejorar mucho y tiene es muy joven no me digusta no me digusta este no me digusta para nada este hombre no me digusta para nada este sí que de verdad que merece la pena tenerlo aquí en en el equipo ahora mismo no pero sí que si tiene varias carreras vamos a vamos a empezar las negociaciones como piloto de reserva ¿vale? vamos a darte a ver Inés Santana está cobrando a ver 160 123 yo creo prefiere un contrato corto eso es lo que no me mola eso es lo que no me mola yo quiero uno largo ¿vale? vamos a enviarle esa proposición ¿vale? ¿vamos a instalar la pieza? no oye la seda al final mira el centro de diseño también lo vamos a mejorar tío sé que nos vamos a gastar una pasta pero es que ¿y qué le hacemos tío? vamos a mejorar la pieza esta la vamos a tener inclusive para la vamos a tener la vamos a tener inclusive para esta carrera ¿eh? no está nada mal instalamos la pieza yo creo sí pero luego vamos a ver cómo saldría esta pieza con nivel de curva esto es clasificación por lo cual no me interesa y esto es que tarda más pero luego se hace bastante más buena por lo cual sí que lo vamos a aceptar ¿y cómo salimos? nuestro coche sale ahí más menos que más ¿sabes? madre mía qué mal es que no avanzamos en ningún en ningún aspecto en ninguno ¿eh? continuamos nada continuamos a ver qué es lo que no le ha gustado última oportunidad dice venga vamos a darle es que es que fin del 2018 esto es una miseria vale es que posiblemente vaya a pasar segundo piloto pero bueno vamos a dejarlo así vamos a venga vamos a dejarlo así a ver si le gusta la propuesta informe de la carrera de tonlada no diseño centro de telemetría nuestro centro está bastante bien pero he oído rumores de que algunos de los demás equipos del campeonato tienen mejores ya pero ¿y qué le hacemos nosotros? a ver podríamos construir otro otro edificio a lo mejor que no sea por ejemplo este que es más parático sí vamos a hacerlo dice que no dice que no vale vale no pasa nada no pasa nada vale ya está no pasa nada no pasa nada continuamos hombre pues podemos seguir perdiendo pasta diseño finalizado vale vamos a ver esto ya lo vamos a hacer ya para para el para la carrera siguiente en esta no vamos a hacer nada porque faltan dos días no vamos a conseguir absolutamente nada pero hombre por lo menos la suspensión sí que la vamos a tener bastante mejor para la próxima carrera sí 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 de hecho vamos a instalar la pieza en el coche de Inés en esta carrera nos vamos a poner con la con Inés Santana vamos a pasar de 53 a 84 sin problema sin ningún tipo de problema y después ya pasaríamos a 112 y Anthony ya se llevaría se quedaría con esta pieza de más la caja de cambio sí que la podemos seguir mejorando para el segundo coche eso también es verdad eso va a ser la siguiente pieza que va a caer de hecho va a caer porque ya puestos que estamos aquí aceleración tracatrán aceleración máxima tracatrán sí sí 229 sí a ver y entonces el nuestro coche 229 y nosotros tenemos no 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 esto esto es importante es una mejora importante para el coche así que venga vamos a ir directo propuesta venga vamos a ver me parece bien ¿dónde firmo? pues aquí a ver cómo vas tú de información tú vas a coger experiencia yo creo es que me ha gustado me ha gustado mucho este piloto me ha gustado porque tiene tiene bastantes posibilidades de ir mejorando vale lo que pasa es que bueno que el año que viene me va a pedir más dinero que es lo malo ya está es imposible esto está bien esto está bien esto está bien esto y esto hay que hacerlo vale 13 días después de la carrera bueno pues vamos a dejarlo así correo dice estamos de brazos cruzados y día se retirará vale perfecto eso me importa un comino después tercero decimoprimero nosotros tenemos que ir poco a poco las piezas están instaladas la caja de cambios 200 vale no no es que antes he visto los frenos vale era 211 o algo así creo que era la mejora del azul sí sí pero vamos que hay que hacerla hay que hacerla hay que hacerla vale y tenemos la suspensión perfecto ahora este este hombre no este coche a este coche ya le podemos meter a Anthony el del 53 al 100% sí y así va también un poquillo mejor ella también muy bien continuamos para la carrera Portugal bueno la verdad es que yo tenía bastante miedo y la verdad es que al final era un poco absurdo el miedo de quedarnos sin dinero podemos seguir un poquito derrochando dinero pero lo que pasa es que hay que hacerlo con cierta cabeza porque sabemos que ya del cara al año que viene vamos a entrar también con un déficit que no sabemos si el coche vamos a tener también muchos problemas es que el dinero es un problema en este juego y es lo que lo hace tan divertido entrenamientos vamos a coger a Inés Santana y al nuevo para que vaya cogiendo información del coche cargamos los reglajes cargamos los reglajes de tondela trazado C tondela trazado C 96 venga vamos a empezar por este super mega blandos vale y aquí exactamente lo mismo no he visto a ver como sería la tonelera trazado C vamos a irnos para acá también blandos y que pasa a ver cuéntame como es la degradación de esta pista tío no me he dado cuenta de como era no me he dado cuenta me lo he pasado bueno participamos en el entrenamiento como siempre paramos salimos a pista ta 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 salimos a pista ta 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 vámonos tu antecesor Boutan vale dejó buen sabor de boca así que tú lo mismo vale vale 95% no está nada mal 95% no está nada mal todo excelente entonces vamos a ir cambiándolo poco a poco vamos a meterle un poquito de más de carga un poquito más de velocidad venga vamos a dejarlo así a ver como va ese cambio también vamos a ir bien y este aquí tiene un problema 89 le ha gustado este le ha gustado el de abajo pero este lo ha considerado normal vale entonces vamos a ir ese cambio y vamos a meterle también un poquito de carga ahí neumáticos los mismos venga vamos vamos a ir bueno vamos a ver que nos metamos ya en box vamos a ver cómo ha ido los cambios excelente excelente genial parece ser que hemos acertado bastante bien y aquí estábamos en genial aquí estamos genial que cambiazo ¿no? vamos a ir ahí tanda de neumáticos y aquí que sepa marazán maraján maraján algo mejor ¿verdad que sí? ya vamos por un 98 casi clavado ¿eh? casi clavado vamos a modificar a ver estábamos aquí que era normal ahora aquí es genial aquí estaba genial aquí estaba genial vamos pero al contrario a ver si qué poquito a ver vamos a ver espérate a ver no es que no se puede bueno vamos a dejarlo así a ver neumático nuevo ahora vamos a salir para darlo todo ¿vale? tracatrán 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 vamos número 2 segundo muy bien y quinto joder muy bien también eh quieto para este no le ha gustado tanto si no hubiésemos quedado primeros ¿eh? ni tan mal ¿no? ni tan mal y la verdad es que los dos están cogiendo bastante experiencia eso le va a servir mucho también a a nuestro otro piloto a Anthony eh de cara a la carrera ya no vamos nada mal venga a ver hay gente que es muy fan y muy tonta ¿vale? nada más que por la crestilla y demás dicen el mejor del mundo no hay nadie que le haga sombra tú vamos a todos todos me hacen sombra no yo soy la sombra de ellos ¿sabes? porque es que no hay nadie peor que nosotros ¿sabes? muy bien vale vamos a continuar con la estrategia de también una parada más rápida configuración del vehículo esta le vamos a poner la del 97 porque fue bastante mejor neumáticos neumáticos muy bien 6 ¿cuántas vueltas son? duración de la sesión son 15 vueltas no nos va a servir hacer la estrategia a la otra ¿vale? pero si es verdad que ya tenemos este coche el de Anthony ¿vale? ya lo tenemos también bastante bastante adecuadamente bien entonces Inés Santana va a ser la que va a ir al principio desgastando el coche al tope y el otro va a estar detrás nosotros vamos a intentar que no nos pasen dentro de lo que cabe por supuesto que esto es bastante complicado y el otro no está desgastando el coche por lo cual vamos a ver si ya me entendéis la estrategia ¿vale? muy bien Inés esa salida buena nuestra y ahora lo que tenemos que hacer aquí es parar a los demás y que Anthony esté dentro del mogollón con un coche que está intentando ahorrar bueno ahorrar no funcionamiento normal calentando los neumáticos por supuesto sí calentando los neumáticos pero sí, sí, sí esos son los tapones que a mí me molan sí, sí, sí nada de lluvia oye, y nosotros estamos despegándonos que es lo más gracioso que nos estamos despegando un poquito que estamos aguantando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? que estamos aguantando bastante bien bueno, también es verdad que a ver, Chu Chu ya va por la decimocuarta posición vale, es que va perdiendo posiciones vale pero que sí es verdad que estamos haciendo muy buenas muy buenas marcas muy buenas marcas sí, sí da igual para las dos vueltas que te quedan lo puedes hacer para una vuelta que te queda en verdad dos vueltas vamos a intentar hacer dos vueltas que no sé si merece la pena vamos a ver cómo quedaríamos si salíamos ahora combustible sí podríamos rellenarlo hasta tope seis vueltas sí, me gusta me gusta rápida por supuesto nueve segundos yo creo que sí la vamos a hacer vamos a intentar hacer un undercap este ya está calentando demasiado los neumáticos vamos a bajarle bien 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 vamos Santana no a tope otra vez venga vamos ¿quién se ha parado ha parado otros no somos los últimos coño que no somos los últimos ¿qué está pasando? se ha metido se ha metido mucha gente al box claro, todo esto de aquí atrás vale, vale pues no están ni tan mal nosotros vamos detrás de nuestro compañero de equipo nuestra compañera de equipo tiene que bajarle la temperatura como sea si no esta última vuelta la va a pasar bastante mal vámonos box combustible se lo llenamos hasta arriba del todo ¿por qué ahora mismo si me lo llena hasta arriba del todo y luego y luego no me lo permite ¿por qué? ocho segundos qué buena qué buena Santana tío de verdad qué buena estamos ¿qué? nos vamos a quedar segundos porque el cuarto este Maizela Maizela es el problema ¿vale? porque ahora se supone que mi compañero se va a meter en box y el primero debería también de meterse en box pero que estamos manteniendo muy bien como esa primera posición si es verdad que el desgaste es bastante severo se nota porque vamos me tiene que aguantar tres vueltas y no sé y no sé cuánto más aguantado lo bueno es que estamos aquí estamos peleando de verdad estos neumáticos me tienen que aguantar una vuelta más por lo menos sino dos que estamos manteniendo muy pero que muy bien las cosas tío estoy muy sorprendido estoy muy sorprendido nos tenemos que meter ya que qué vamos a tener que hacer una parada extra y eso es lo que yo creo bueno pues nosotros estamos yendo muy a velocidad vamos a ver cómo nos sale nosotros vamos a hacer una parada extra esa va a ser nuestra penalización yo creo esa parada extra que la gente no va a tener que hacer nosotros estamos yendo a pura velocidad vamos muy bien Inés muy bien espérate vamos a ver qué es lo que está pasando supuestamente faltan estamos en la vuelta faltan 6 vueltas algo no faltan 6 vueltas tras la parada de boxers vale pero es que faltan 7 vueltas vale es que yo siempre me río con todo esto tío pues a tope sin problemas vamos nosotros estamos yendo a velocidad máxima cómo va la condición del coche bastante bien está respondiendo muy bien madre mía adelántalo porfa adelántalo que lástima vamos uy que bien uy que bien qué bien madre mía pero y esta tía que de dónde ha salido esta tía de dónde ha salido bueno no pasa nada es chu vale bueno es que también es chu ¿sabes? es que tampoco estamos hablando de aquí de nadie profesional ni nada de eso estamos hablando de chu ¿sabes? chu adelántalo hombre si chu no vale nada qué más da que te comas los neumáticos aquí lo que importa es anthony que tiene que estar dando el callo y nosotros estamos saliendo cuarto muy bien también muy bien lo malo es que nosotros vamos a hacer una parada más que es lo malo que realmente si estamos perdiendo posición a ver veo el primero veo el segundo pero no veo el cuarto no veo el tercero tío ¿dónde está el tercero? ya lo sé pero no sé por qué te estás comiendo los neumáticos aún así debería de de darte no sé por qué te comes tanto los neumáticos ahí está el tercero ya lo veo el tercero se ha metido vale era un tercero ficticio nosotros somos los terceros a bastante diferencia del del bueno bueno está ahí está ahí vale en la siguiente vuelta ya si nosotros ya sí que nos metemos vale nos metemos ya con combustible que nos faltan para tres vueltas como no estamos desgastando el el coche demasiado vamos a hacer una vuelta rápida de seis segundos muy bien y en esa entana es que ya también se tiene que meter que es el problema en esa entana está tercera y tiene ella también que meterse uff aquí se nos va a solapar ocho segundos venga vamos a hacerlo no 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 ¡Sal! 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 ¡Uf! Casi se solapan, si es que no se han solapado, tío Ha habido un maldito error de 3 segundos, tío Me va a costar eso Me va a costar eso la maldita carrera, tío Me va a costar eso la maldita carrera, tío La carrera en plan, en el sentido de decir, tío En serio ahora Esos 3 segundos, fijaros Pues me hubiese puesto por delante de todas estas personas, tío Y hubiese estado décimo, tío No me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Vale, hay mucha gente que también se está metiendo ahora en voz Vale, vale Bueno, bueno, bueno es eso, ¿eh? Bueno es eso La gente sigue con problemas mecánicos Faltan dos vueltas Tenemos, bueno, gasolina Hemos adelantado a otro, ¿no? Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estamos octavos Estamos octavos Estamos optando por un punto, ¿eh? Última vuelta ¡Vamos! Inés, vamos Ese es tuyo Ese es tuyo, ese es tuyo Por favor Inés, ese es tuyo, eh Inés Que ese es tuyo Que nadie te quite esos dos puntillos Que intentas ganar, por favor, eh ¡Vamos, Inés! Muy bien, esa séptima posición Muy bien, que máquina Que máquina, que máquina Tenemos muy buenos pilotos, tío ¡Vamos, Inés! Muy bien, Inés Esa séptima posición Que sabe a Gloria, tío De verdad, eh ¡Décimo cuarto! ¡Décimo cuarto al final, eh! ¡Décimo cuarto al final! Ha conseguido un puesto más Anthony, eh ¡Qué bien! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Mira, mira que supuestamente La temporada debería ser más complicada al final Como es lo que he estado aprendiendo En las primeras temporadas Y sin embargo Me estoy sintiendo más cómodo Con el coche A finales de temporada Y estamos consiguiendo hacer cosas más bonitas, tío Que al principio de la temporada Que ahí es donde nosotros podríamos Bueno, podríamos hacer algo más ¡Qué bien! A ver Bueno, aquí no tiene que haber Ninguna penalización Por lo cual, inclusive Podemos ganar alguna posición Más posiblemente ¡No! Porque este ya ha caído, tío Dos posiciones Y por aquí abajo Nada No nos aprovechamos de nada, tío Bueno, ya está Del oeste Ha subido Unas cuantas posiciones Nosotros también hemos subido Unas cuantas posiciones Y luego Nos estamos Nos estamos consolidando En esa En esa Sexta posición Estoy muy contento, tío Estoy muy contento Espero que la directiva también lo esté Espero que la directiva también lo esté Porque me va a hacer falta Para que no me despidan, eh Este hombre también Debería de mejorar Yo creo Sí, va a mejorar Sí, 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 sí Va a mejorar Sí, 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 sí Satisfacción 100% Comercialización 15 Vale, muy bien Estoy muy contento Estoy muy Estoy muy 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 contento, eh Con los patrocinadores Ahora ya tengo Dos huecos Ahora ya tengo dos huecos De gloss Bueno, pues ya está A ver si eso también nos da un poquito de dinero Eso nos da un poquito de respiro Para finalizar ¿Qué nos quedan ya? Ya nos faltarán ¿Cuántas? Falta Tres carreras Milán, Italia Supuestamente la anterior Última carrera Que sería Mar Negro Pero claro Como hemos añadido Dubai Que supuestamente Nos debería de beneficiar Cosa que va a ser falso Pero bueno Ya lo veremos Chicos Hasta la próxima Chao